10 recetas sin carne roja ideales para cuaresma espero que te gusten y sobre todo que te sirvan aquí en la cajita de descripción le das clic al tiempo de cada receta y te lleva directo bienvenidos a mi canal soy Jessy por favor deja tu like y vamos a comenzar con este delicioso ceviche vamos a necesitar 2 kilos y medio de filete de tilapia este lo conseguí en el super por lo tanto es de los que ya vienen limpios que le quitaron como que esta parte donde vienen las espinas y una vez que ya lo enjuagamos vamos a cortar primero en tiras cada filete y después en cubitos estos no tienen que ser tan chiquititos más o menos de un tamaño mediano algo así y los vamos a ir poniendo todos en un recipiente amplio y para curar el pescado o sea quitarle lo crudo necesitaremos una taza de jugo de limón el cual vamos a echar aquí encima de los cubitos de nuestro pescado crudo también vamos a necesitar una taza de vinagre blanco y también vamos a vertir aquí sobre el pescado y como el vinagre y el limón son ácidos no vamos a usar nada que sea de metal así que vamos a estar meneando con una cucharita ya sea de plástico o bien pues de madera una vez que ya revolvimos todo vamos a nivelarlo para que quede a ras de los jugos que acabamos de vertir aquí le pondremos también por encima un plástico y llevaremos a refrigeración este proceso va a durar unos 30 minutos 35 minutos máximo en lo que se cura el pescado y es necesario llevarlo a refrigeración y será necesario sacar de cuando en cuando este refractario con el pescado para nuevamente darle una meneada y que los cubitos que están hasta el fondo queden hasta arriba y así esto se cure o se cocine de manera uniforme hasta este punto no se le ha añadido nada de sal esta se le añade ya hasta el final y bueno mientras que el pescado se coce en el refrigerador pues vamos a aprovechar este tiempo y nos vamos a traer los vegetales que vamos a necesitar vamos a estar picando en cubos pequeños un kilo de jitomate o tomate rojo este es más o menos el tamaño y lo vamos a ir reservando todo todo en un recipiente amplio además de esto vamos a picar una cebolla ya sea que si tú quieres más puedes ponerle un poquito más pero esta es una cebolla mediana solamente te lo paso como dato y también vamos a necesitar picarla en cubitos esta si los hice como que un poquito más chiquitos también la vamos a reservar en otro recipiente y por último vamos a picar cilantro este también pues ya está desinfectado, lavadito ya sabes y vamos a picar de manera un poco más finita y ya con nuestras verduras listas vamos a dejarlos tantito de lado y nos traemos el pescado puesto que ya pasó 30 minutos desde que se empezó a curar es necesario retirarle un poco de los juguitos yo voy a estar retirando aproximadamente una taza pero si te recomiendo que le dejes un poquito para que le dé ese sabor delicioso y como evidentemente aquí no me va a caber con el resto de los ingredientes voy a estarlo poniendo en otro refractario más grande y ahora sí con más espacio vamos a añadir los vegetales que es su tomatito, el cilantro, la cebolla además de esto media taza de catsup esta le da un sabor delicioso y vamos a echar sal al gusto y les quiero compartir esto que es opcional pero le da un mejor sabor clamato esta es como una tipo bebida para mariscos y de verdad amigos que le da un sabor súper delicioso aquí las cantidades son al gusto dependiendo de qué tan caldudito te guste el ceviche ya después de esto vamos a mezclar todo muy bien para que todos los sabores se combinen y esto quede súper delicioso y si notas que le hace falta añadirle tal vez un poquito más de jugo pues le añades un poco más de clamato y ya está súper listo nuestro delicioso ceviche ya podemos servir tal vez con un poco de aguacate unas tostaditas y hay que probar sí o sí esta ricura la segunda receta son unas calabacitas rellenas de queso y fáciles de preparar los ingredientes que vamos a necesitar para 3 o 4 personas serán 2 o 3 calabacitas 3 jitomates, 1 taza de arroz, 20 pesos de queso y opcional granitos de lotes comenzaremos lavando y cortando los extremos de la calabacita enseguida vamos a cortar por la mitad y después nuevamente por la mitad pero ahora a lo largo así como te muestro aquí en el vídeo esto haremos con las piezas de calabacitas que vayamos a necesitar y estas mitades las vamos a hacer así o sea que como que les vamos a raspar un poquito para hacer como si fueran unos pequeños pocitos y nos ayudaremos de un cuchillo vamos a estar creando como un tipo rectángulo dejándole un pequeño margen y como puedes checar pues no está pasando el cuchillo hasta el fondo no lo estoy cortando por completo y ahora vamos a retirar esta parte del centro si tú quieres esto lo puedes guardar para alguna otra receta o para una sopita mira no hay que dañar la parte de hasta abajo simplemente vamos a dejar como si las calabacitas fueran unos pequeños cuencos ahora con la ayuda de una cuchara voy a estar raspando de manera cuidadosa para que quede lo más prolijo posible y miren así es como queda esto haré con el resto de las calabacitas que me faltan y si ustedes gustan guardan la pulpa para otra receta como les digo también es necesario sazonar estas calabacitas yo le estaré poniendo un poco de sal ajo y pimienta al gusto vamos a reservarlas tantito y nos vamos a traer el queso este puede ser el que tú quieras yo estaré utilizando queso canasta pero si ustedes gustan pueden ponerle panela y pues queda muchísimo mejor ahora vamos a desmoronarlo y con este queso vamos a rellenar las calabacitas una vez que ya las tenemos listas vamos a reservarlas tantito y nos vamos a ir con lo que sigue que es la preparación del arroz va a ser necesario que te traigas tu tacita en dado caso de que no tengas una taza medidora la tacita donde tomas cafecito es esta perfecta va a ser tu medida base yo voy a llenar la taza de arroz en la que yo tomo café y vamos a poner ahora una cacerola y cuando ya esté caliente le añadimos un poco de aceite a que se caliente y después de haber lavado el arroz una, dos o tres veces y lo escurrimos bien vamos a echarlo a dorar aquí y como hay humedad en el arroz porque lo enjuagué pues lo que hago es simplemente que como que lo muevo un poquito y lo distribuyo muy bien en la base dejo ahí unos 30-40 segundos y nuevamente vuelvo a menear así se le evapora la humedad y el arroz queda perfecto claro que hay muchas maneras de prepararlo pero te estoy compartiendo esta por si quieres verla como una posible opción vamos a estar dorando el arroz y también al mismo tiempo vamos a lavar los tres jitomates llevamos a la licuadora con un poquito de agua es aproximadamente un cuarto de taza pondré un cubito de concentrado de tomate y vamos a llevar a licuar muy bien por dos minutos ya el arroz está así doradito y es momento de añadirle ya lo que acabamos de licuar ahora necesitamos que el tomate como estaba en crudo pues se cosa se cocine muy bien vamos a menear de cuando en cuando para que el tomate se cocine de manera uniforme y de hecho se va en este proceso a evaporar el agua es importante que la flama la tengan de media a mínima y como te digo vamos a estar meneando de cuando en cuando también vamos a poner a calentar agua para después añadírsela aquí y recuerdan la taza donde llenamos el arroz pues esta la vamos a ocupar como medida recuerden por cada taza de arroz vamos a ocupar dos tazas de agua y vamos a considerar el cuartito de agua con el que habíamos licuado inicialmente los tomates así que esto se lo vamos a restar a las dos tazas de agua que le correspondían a la taza de arroz que comenzamos a dorar es bien importante que el agua esté bien caliente ya que así no se interrumpe la cocción de el arroz también que sazonemos de una vez mezclamos muy bien y cuando ya sintamos que está buenísimo vamos a añadirle los granitos drenados de elote si tú gustas puedes cambiarla tal vez por ensalada campesina que ya venden en lata pero si es importante que los drenes muy bien para que no añadas pues más agua revolvemos un poco para que los granitos de el elote se distribuyan muy bien en el arroz y a partir de aquí no vamos a estar meneando bajamos la flama a mínima y cuando se haya consumido un poquito más el agua así sin tapar la cacerola desde que añadí los granos de elote han pasado aproximadamente cinco minutos a flama baja y es momento de poner las calabacitas aquí a que se cocinen la calabacita por lo general se cocina muy rápido así que no hay problema y el queso bueno pues este como lo podemos este consumir así de manera directa no hay problema ese se gratina bien vamos a acomodarlas con cuidado y vamos a presionar un poco para que queden como que al nivel del arroz y ahora sí es momento de dejar que se cocinen vamos a tapar ahora sí el arroz y vamos a contar de aquí otros cinco minutos cinco o siete minutos y vamos a estar revisando si hace falta un poquito de agua considerando que anteriormente no lo habíamos tapado es importante añadirle un cuartito de la taza que utilizaste como medida se lo estaremos poniendo en el centro y ahora sí vamos a tapar dejamos cocinar hasta que se haya consumido por completo el agua eso sí échale un ojito a partir de este punto para que no se te vaya a quemar el arroz vamos a revisar que en efecto no hay agua en el fondo y ya podemos apagar la flama y después de esto servirle a nuestra familia nos ahorramos la cocinada aparte de las calabacitas y estas quedan buenísimas la tercera receta es un pescado empapelado listísimo en minutos y muy bueno necesitaremos un kilo de filete de tilapia también vamos a necesitar sal pimienta y ajo en polvo además de un poco de mostaza porque esta le aporta un sabor delicioso también vamos a necesitar jugo sazonador o salsa de soya de la marca de tu preferencia además de las siguientes verduras necesitaremos pimiento ya sea rojo verde o amarillo o hasta naranja el que tú consigas también algunas ramitas de cilantro cebolla en rodajas tomate también en ganchitos y zanahoria esta de preferencia así que sea delgadita así que yo utilice un rallador justo así porque esto nos ayuda a que la cocción sea en corto tiempo aunque tú puedes variarle con algunas otras verduras te recomiendo que estas sean súper finitas ahora sí vámonos con la preparación comenzaremos condimentando los filetes vamos a revolver esto la sal el ajo y la pimienta espolvoreamos un poco ya sea de manera individual o así en un recipiente pues para no hacer más más ensuciadero de trastes verdad también debemos de tener en cuenta que más delante le vamos a poner un poco de salsa de soya o sazonador y este por lo general ya viene cargado de sal así que ojo al momento de sazonar vamos también a untarle mostaza este le da un sabor súper delicioso pero si no tienes pues no te preocupes por eso créeme que te va a quedar igual de delito lo que sigue será armar nuestras piezas así que vamos a necesitar papel aluminio de cocina y estaremos recortando algunos cuadritos de este por cada filete estaremos necesitando dos cuadritos de papel de aluminio que de preferencia sea del mismo tamaño y no se preocupen por el lado en el que ustedes vayan a trabajar por eso está bien si es por el lado opaco o por el lado brilloso usted no se preocupe también vamos a necesitar un poquito de mantequilla o de margarina si no tienes o si tú quieres sustituir por aceite de oliva o aceite vegetal está perfecto solamente necesitamos darle una pequeña pasadita aquí así nada más engrasar para que no se nos vaya a quedar pegado el filete en el papel aluminio es importante que sea justo en el centro porque de las orillas vamos a hacer dobleces para poder cerrar ahora ponemos nuestra pieza del filete lo último que haremos será poner la verdura pues que su cebollita en la cantidad que tú prefieras aquí mismo ponemos que el tomatito también pondremos aquí la zanahoria y el resto de los ingredientes terminando de ponerle por encima de verduras el cilantro ya que pusimos las verduras pondremos también una pizquita con lo que sazonamos el pescado al principio y después algunas gotitas de salsa de soya o sazonador ahora sí nos traeremos la otra capa de aluminio la emparejamos y ya vemos que sí cuadró entonces lo primero que haremos será sellar las puntas vamos a dar unas dos dobleces y vamos a presionar esto hará que no tenga fugas o posibles fugas de el caldito a la hora o de sus jugos mejor dicho a la hora de la cocción enseguida lo que haremos será sellar los laterales con unas tres o cuatro pasaditas pero iremos presionando entre cada doblez que hagamos sellando de esta manera no habrá fuga ni de vapor además de que haremos el efecto horno haciendo que el pescado se cocine en sus propios jugos y así como hicimos con esta pieza haremos con el resto de nuestros filetes y así es como nos deben de quedar en mi caso pues el kilo traía cuatro piezas así que aquí se las muestro y ya para cocinarlo nos vamos a ir a la estufa y en un comal a flama súper mínima vamos a dejar cocinar por 15 minutos en dado caso de que no tengas comal pero quieras preparar esto puedes hacerlo en un sartén y el resultado es igual a partir de el minuto 8 aproximadamente los aluminios están inflados puesto que se crea el vapor y como no se escapa se acumula aquí dentro después de los 15 minutos vamos a retirar de el comal con mucho cuidado de que no te vayas a quemar y ya podemos hervir estaremos abriendo con mucho cuidado para no quemarnos y también para ver nuestro delicioso resultado miren que ricura y está apenas en su punto recuerden 15 minutos desde que lo pusimos en el comal y ya está listo y para variarle un poco que te parece unos taquitos de nada taquitos de aire los ingredientes van a ser los siguientes para la salsita roja vamos a necesitar 3 jitomates un trozo de cebolla y un dientito de ajo para la salsa verde vamos a necesitar 5 tomates verdes un chilito de estos habaneros un trozo de cebolla y 3 chiles ya sean jalapeños o serranos además tengo aquí ya 3 papas cocidas estas las cocí sin sal y sin cáscara también vamos a rallar un poco de repollo para preparar una ensalada yo ocupé repollo pues del blanco y del morado para darle un poco de sabor y de vista también van a llevar un poco de queso y este puede ser queso ranchero queso panela queso serrano eso sí bien ralladito además vamos a sazonar la salsita roja con un poco de orégano y por supuesto nuestras tortillas las cuales de preferencia deben de estar suaves y entrando en las preparaciones comenzaremos con las salsas vamos a cocinarlas por separado con suficiente agua para la salsa roja no hay problema necesitamos que simplemente los tomates estén bien suavecitos y reservamos pero con la salsa verde hay que tener cuidado y para que esta no quede ácida simplemente en cuanto los tomates cambien de color es decir que se vuelvan opacos apagamos el fuego y reservamos y mientras se enfrían lo que serán nuestras futuras salsas vamos a condimentar las papas que simplemente llevan un poco de sal y de pimienta y enseguida con un machacador vamos a aplastarlas muy bien hasta tener un puré y ya que nos quedó así vamos a dejar tantito de lado y nos vamos a ir a licuar primero lo que será nuestra salsa roja con suficiente sal y reservamos en un recipiente y por aparte la salsa verde la cual también lleva un poco de sal y la reservamos a la salsa roja le vamos a poner un poquito de orégano seco nada más como que se lo espolvoreamos por aquí y esto le va a aportar un sabor súper delicioso esto es opcional pero créeme que el sabor mira súper delito estas dos salsas son indispensables en nuestra preparación y ahora vamos a armar ya los tacos vamos a traernos las tortillas que deben de estar de preferencia calientitas para que sean flexibles y se puedan doblar y hay que buscarle el lado donde se le va a embarrar la papita que es donde por lo general se le hace como una pancita que de hecho este lado viene como que hasta un poquito más texturizado que del lado reverso de este lado es donde vamos a embarrar un poquito de papa nuestros tacos de nada se caracterizan porque prácticamente no lleva nada de papa embarrada o sea así nada más enseñadita después de que le pusimos la papa doblamos y listo este es todo el proceso para preparar los tacos ven que están súper fáciles de hacerlos en realidad la papa le aporta un sabor extra a los tacos pero si en dado caso de que tú no tienes papa pero tienes el resto de los ingredientes también puedes prepararla simplemente como dobladita sin nada ya que le adelantamos algunos taquitos vámonos a la estufa en donde tengo ya una sartén con un poco de aceite y este ya está caliente vamos a echar a freír nuestros taquitos también una de las características de estos tacos es que quedan bien doraditos y como no llevan mucho relleno estos enseguida están listos como un minuto y medio y ya les podemos dar la vuelta dejamos que se terminen de dorar por este otro lado y ya con mucho cuidado pues los retiramos poniéndolos sobre alguna servilleta absorbente para quitarles el exceso de aceite y así hacemos con el resto de los tacos hasta que nos terminemos el puré y para servir simplemente ponemos nuestros taquitos le ponemos encima un poco o mucho de ensalada la mitad llevará salsa roja que en realidad no pica es simplemente como un tipo de consomé de tomate algo así y la otra mitad con salsita verde y finalizamos poniéndole en medio un poco de queso de verdad que estos taquitos están súper deliciosos ¿a poco no se te antojan? para la quinta receta unas empanadas de salpicón de atún vamos a comenzar primeramente con la salsita roja para esto vamos a poner una sartén con suficiente agua dos jitomates partidos por la mitad un trozo de cebolla un diente de ajo y dos chiles guajillo vamos a dejar cocinar hasta que tanto los chiles como los tomates estén bien blanditos cuando ya estén así entonces vamos a llevar a licuar pero solamente los ingredientes o sea nada de agua para posteriormente poner una sartén al fuego con un poco de aceite y cuando este ya esté caliente añadimos un poquito de cebolla picadita en trocitos vamos a esperar a que se sofría por unos 30 a 40 segundos y enseguida vamos a estar poniendo aquí ya la salsita que acabamos de licuar pero te recomiendo que la cueles más que nada para que no tenga residuos de las cascaritas del chile también vamos a condimentar con unas 4 o 5 hojas de laurel así también como un poco de orégano mezclamos muy bien todos los ingredientes y vamos a sazonar con sal de acuerdo a nuestro gusto también como va a estar a flama mínima hay que esperar a que esto se reduzca no necesitamos que esté muy caldudo ahora vamos a poner aquí las 3 latas de atún estas ya van drenadas van lo más exprimidas posible y vamos nuevamente a mezclar muy bien y vamos de nuevo a probar de sal también será necesario esperar a que se reduzca un poco ya que como será un relleno no necesitamos que quede tan caldudo cuando se mire así entonces apagamos la flama y vamos a esperar a que esto se enfríe mientras eso pasa vamos a preparar la masa para las empanadas y si no tienen tacita medidora pueden utilizar de esta taza para café donde ustedes más o menos calculen que le cabe un cuartito de litro ahora sí que como dicen a ojo de buen cubero y también necesitamos un refractario más grande puesto que aquí vamos a amasar ahora nos vamos a traer harina de trigo de todo uso y vamos a llenar la taza sin necesidad de presionarla o de darle golpecitos así como caiga vamos a echar dos tazas con estas cantidades nos van a estar saliendo de 14 a 16 empanadas y con esta misma taza vamos a medir el agua que sea aproximadamente casi tres cuartas partes de la taza y el agua tiene que estar tibia de hecho esta tacita la meto 30 segundos al microondas por si te sirve el dato y mientras el agua se calienta vamos a añadir el resto de los ingredientes que serán dos pizcas o tres pizcas de sal y con esta cuchara que es como tipo para té vamos a echarle tres cucharadas de aceite vegetal de aceite con el que ustedes cocinan no lleva ningún otro ingrediente más y ahora con nuestras manos bien limpias vamos a revolver esto muy bien enseguida y de poquito en poquito vamos a ir añadiendo el agua que ya habíamos previamente calentado y con nuestras manitas preciosas vamos a comenzar a mezclar primero así procurando que la harina se hidrate y ya se comience a juntar como la masita y cuando notemos que le hace falta un poco más de agua pues se lo añadimos recuerden la medida son casi tres cuartas partes de la taza que usamos inicialmente como medida aún así no te recomiendo que eches todo el agua de un punto sino que vayas de poquito en poco amasando y viendo si le hace falta un poco de agua esta masa es una masa que no se te va a pegar que no se hace chiclosa y que no necesita ningún ingrediente más tampoco necesita tanto tiempo de amasado así que fácilmente puedes prepararla sin ningún problema ya cuando notes que no necesita más agua entonces si te agarras a amasar por unos cuatro minutos hasta que la masita se te despegue perfectamente de las manos y así es como nos debe de quedar nuestra masita ya está suavecita ahora vamos a porcionarla cortándola fácilmente con el índice y con el pulgar ahora vamos a ponerla en medio de nuestras palmas y vamos como a frotar pero haciendo un poco de presión hasta que la bolita esté lisa y así es como voy a hacer todas las bolitas y de hecho a mi me salieron 16 piezas pero si tu quieres dejarlas un poquito más grande pues probablemente te salgan unas 13 o unas 12 piezas vamos a espolvorearles un poco de harina aquí por encima a los testales y enseguida vamos a cubrir con un plástico limpio esto es para que en el tiempo de reposo que será de 5 a 7 minutos pues no se nos vaya a resecar con alguna corriente de aire ahora si dejamos reposar para que la masa se relaje también será necesario retirarle las hojitas de laurel al relleno cuando este ya esté frío de hecho lo he pasado ya a otro refractario y lo voy a tener por aquí a un lado ya pasó el tiempo de el reposo y miren como ya se relajó la masa se hace como si estuviera suavecita elástica vamos a dejarla tantito aquí de lado siempre vamos a tenerla cubierta con este plástico y ahora en una superficie limpia vamos a espolvorear también un poco de harina de trigo nos traemos una de las pelotitas de masa y vamos a extender de manera circular primero un poquito y luego encima también le ponemos un poco más de harina de trigo igual al rodillo que vayas a utilizar y vamos a comenzar a extender no te tiene que quedar perfecta pero si una tortilla un poquito mediana si no lo has hecho antes probablemente tengas un poquito de pendiente en que te queden un poco deformes pero en verdad que a la segunda o tercera tortillita que prepares ya y más o menos te vas a dar una idea de cómo se hacen facilísimo le terminamos de dar un poquito de forma con nuestras manos y ahora vamos a ponerle suficiente relleno aquí justo en el centro si por ahí ves que tienes una hojita sácasela ahora vamos a doblar por la mitad y vamos a presionar las orillas solo un poco para que se fijen no necesitamos que se extienda además la orilla quiero compartir una manera súper bonita de hacerle la orilla a las empanadas con nuestro dedo índice y con la yema levantamos la orilla y presionamos levantamos la orilla y presionamos justo como se muestra aquí así se van a ir formando como unos risitos en la orilla por así decirlo pero si tanteas que no te va a salir o que simplemente no tienes ganas de hacerle esta orilla sencillito con un tenedor presionas por toda la orilla y listo así voy a estar haciendo todas las empanadas o le voy a ir adelantando mejor dicho a todas las empanadas miren ya tengo aquí algunas no todas quedan del mismo tamaño pero pues hay más o menos le vamos tanteando que queden iguales y para cocinarlas necesitaremos solamente una sartén con suficiente aceite caliente y vamos a echar a freír aquí recuerda no aventar las empanadas porque te puedes salpicar aceite caliente y quemarte también es importante que sepas que el contenido de aquí es gratis que te puedes suscribir y que hay dos vídeos nuevos cada semana con recetas económicas y deliciosas así que te invito a que formes parte de esta comunidad y bueno continuamos con la preparación y es importante que de una vez estés como que tipo bañándolas por encima a estas empanadas con el mismo aceite caliente así no se secan por encima además de que se les hace una capita extra crujiente y les daremos la primera vuelta después de 40 segundos de que ya las pusimos aquí a cocinar y si hay espacio siempre es bueno aprovecharlo y ya que pasó un minuto y medio desde la primera vuelta es importante girarlas para que no se nos vayan a quemar y como pueden notar ya se miran más doraditas y de verdad que le aporta un crunch súper súper delicioso el cocinarlas de esta manera si te recomiendo que la flama la mantengas a media para que la temperatura del aceite sea constante y también que cheques mucho los tiempos de cocción ya que como es harina y si sale un poquito cruda pues si te puede hacer un poco de daño en el estómago después de la segunda vuelta ya pasaron 40 segundos y ya podemos retirar las empanadas que ya están listas poniéndolas sobre un papel absorbente para retirarles el exceso de aceite aunque como la temperatura del aceite se mantiene pues no absorbe y no quedan grasosas y listo ya podemos acompañar nuestras deliciosas empanadas de salpicón de atún con poquito limón tal vez y una ensalada de repollo con zanahoria y cilantro miren este relleno exquisito además muy buena cocción de la empanada para la receta número 6 vamos a preparar unas buenísimas tortitas de atún vamos a necesitar una lata de atún un trocito de cebolla dos piezas de huevo un jitomate y cilantro aunque este lo puede sustituir por chile vamos a comenzar picando las verduras si te recomiendo que el tamaño sea muy chiquito porque la cocción normalmente de las tortitas pues es muy rápida entonces para evitar que se nos vayan a quemar y que las verduras todavía no estén cocidas entre menor sea el tamaño más rápido es su cocción las cantidades que te muestro aquí son para una lata de atún si tú quieres hacer un poco más simplemente duplicas ingredientes y la verdura que vayamos picando la vamos a ir poniendo junta en un refractario ya también piqué el cilantro el cual previamente había lavado y desinfectado también el tomate lo que haremos después será cascar aquí mismo dos piezas de huevo añadimos también la lata del atún el cual ya debe de estar drenado es decir sin nada de agua y vamos a condimentar con un poco de pimienta y ajo en polvo sal suficiente y enseguida le vamos a añadir ese ingrediente secreto y súper especial para que las tortitas no se te desbaraten es decir una cucharada de harina de trigo de todo uso yo le estoy poniendo dos cucharaditas porque son como tipo cucharadas pasteleras pero realmente es una cucharada ya verás que con esto te van a quedar tus tortitas perfectas lo que sigue es mezclar todos los ingredientes para que ya sabes los sabores se combinen ahora que la mezcla luce así vamos a reservarla tantito y nos vamos a la estufa en donde vamos a poner una sartén con un poco de aceite y cuando este ya esté caliente entonces vamos a tomar una cucharada y esta va a ser la medida para nuestras tortitas y como puedes notar no se nos están desbaratando o sea no se nos chorrean por así decir ya ven que luego se extienden en toda la sartén pues estas no porque le echamos la cantidad justa de harina así tampoco van a quedar como muy aceitosas porque no tienen harina exagerada y cuando ya los bordes estén dorados con una palita vamos a darles la vuelta y dejamos que se terminen de cocinar por este lado por un minuto y medio aproximadamente y si hay espacio para cocinar otra tortita pues lo aprovechamos porque esta receta es para 10 o 15 minutos de verdad que en ese tiempo ya tienes tu comida lista cuando las tortitas ya estén listas retiramos del sartén y las vamos poniendo en un papel absorbente para quitarle cualquier exceso de aceite que tengan y así nos van a quedar nos van a salir aproximadamente unas 7 u 8 tortitas y ya decidirás tú con qué acompañarlas y así solitas solamente que con limón y una deliciosa salsita o bien tal vez de frijolitos y arroz pues más que nada para que rinda para la séptima receta vamos a preparar unos rollitos de jamón vamos a comenzar con el pan molido yo he conseguido este pan tostado que está súper económico nada más lo trituré muy bien hay que reservar una buena parte y en otro recipiente o en otro platito vamos a cascar dos huevos le pondremos un poco de sal y de condimento para que tenga un buen sabor y vamos a revolver esto muy bien reservamos y ahora nos vamos a traer el jamón este puede ser el de tu preferencia pero si es redondo si te recomiendo que lo pongas doble como se muestra aquí le pones un poco de queso el de tu preferencia puede ser queso ranchero queso fresco o queso del que gratina e incluso queso amarillo y enrollamos ve que está súper fácil hacer esto y lo mismo haremos con la cantidad de piezas que deseemos preparar y bueno y aquí tengo los rollitos hechos y como pueden ver no necesita ningún mondadientes porque no se van a desenrollar aquí tengo también harina de trigo solo necesitas una poca le ponemos un poco de sal revolvemos muy bien y por aquí vamos a pasar primero los rollitos para que después el huevo pues se le pueda adherir mejor ya con los rollitos enharinados ahora nos vamos a traer el pan molido y el huevo va a ser súper necesario que primero pasemos los rollitos por el huevo nos vamos a estar apoyando de un tenedor para así no meter las manos y de aquí lo pasamos al pan molido y ya que lo llenamos de este vamos a sacarlo de aquí con cuidado y vamos a ir reservando es el mismo procedimiento que vamos a hacer con el resto de rollitos que hayamos decidido preparar y miren ya aquí tenemos nuestros rollitos preparados vamos a cocinarlos por lo tanto tengo ya un sartén con aceite caliente y vamos a poner nuestros rollitos la cocción es súper rápida prácticamente en cuestión de segundos así que hay que darles la vuelta casi enseguidita con la ayuda de una pala como su cocción también es rápida por este lado hay que estar al pendiente para que no se nos vayan a quemar después de esto retiramos y dejamos en algún papel absorbente para quitarles el exceso de grasa y después podemos ya acompañar estos rollitos tal vez con una pasta o con verdura mira que delicioso se ven la octava receta será una sopita con elote dejando los precios con los ingredientes que en este caso es elote yo compré 15 pesos una sopa de fideo dos tomates y también estaremos añadiendo cilantro o epazote ajo cebolla al gusto y un trocito de concentrado de tomate llevamos a licuar los tomates la cebolla el ajo el concentrado de tomate que puede ser también concentrado de pollo con un poco de agua hasta que tenga esta consistencia reservamos ahora nos vamos a traer el elote el cual como ya viene embolsado yo creo necesario darle una enjuagada con desinfectante y después de esto vamos a escurrirlo muy muy bien y nos vamos a la estufa en donde vamos a poner una cacerola amplia con un poco de aceite a que este se caliente cuando ya esté caliente vamos a añadir con mucho cuidado los granos de elote traen un poco de humedad así que posiblemente salga vaporcito y con cuidado para que no te quemes comenzamos a menear desde abajo hacia arriba hasta que los granitos ya se miren un poquito dorados ya hasta les cambia el color se hacen como más transparentes aunque tú puedes dejarlo tan dorados como tú quieras después de esto ya vamos a añadir la pasta tal vez sea fideo que es el más rápido puede ser codita conchita cualquiera que tú prefieras y vamos a dorar solamente que como ya doramos previamente los granos esto no es necesario dorarlo tanto más o menos como unos 3 minutos y después de esto ya le echamos los tomates que previamente habíamos licuado pondré un poco más de agua en la licuadora para aprovechar lo que le haya quedado de tomate y vamos a estar meneando estaremos sazonando ya sea con cilantro o con menta o tal vez con epazote un poquito de comino y necesitamos que esto primero se cocine es decir los tomates se cocinen muy bien para que se sazone mejor después de que ya hasta cambio de color y ya notamos que los tomates se cocinaron es entonces cuando vamos a poder añadirle el agua necesaria que en mi caso será aproximadamente el litro aunque dependerá de que tan aguadita te guste a ti la sopa otro punto a considerar es que si tú se la echas caliente pues se hace más rápido o sea se cocina más rápido porque el agua no tiene que calentarse y de ahí llegar hasta el punto de ebullición sino que ya viene caliente y te apresura la cocción también si hace falta añadirle sal en este punto se lo añadimos te recomiendo que siempre que prepares cualquier cosa comiences añadiendole de un poquito de sal hasta llegar al punto deseado no echarle el montón de sal de un punto porque luego si está difícil echar reversa cuando ya la comida nos quedó salada ya que soltó a hervor y el fideo o tu pastita ya está suave también va a estar suave ya los granitos de elote de ser así ya apagamos el fuego y podemos hervir tal vez puedes acompañarla con queso con crema tortillas y ya tienes tu comida lista espero que esta receta sencilla pero deliciosa te guste para la receta número 9 vamos a estar ocupando soya deshidratada para preparar unas ricas albóndigas vamos a comenzar poniendo una cacerola con un litro y medio de agua hojitas de laurel un trozo de cebolla y yo compré por 10 pesos 200 gramos de soya y aunque los precios varían te aseguro que no es tan cara así que estaré ocupando nada más la mitad que son 100 gramos necesitamos añadirle un poquito de sal vamos a estar meneando la flama tiene que estar de media a alta para que hierva más rápido también es importante sazonarlo un poquitito nada más para que agarre algo de sabor y pues después de que rompió a hervor dejamos por 3 minutos apagamos el fuego y aquí la vamos a dejar ya reposando hasta que se enfríe mira la soya te tiene que quedar así suavecita bien hidratada una vez que ya se enfrió es necesario escurrirle el agua en la que se cocinó lo estaré pasando por un colador y hay que desechar esta agua ahora con la ayuda de un machacador de frijoles pero si tú quieres puedes utilizar tu manita vamos a tratar de sacarle toda el agua que le haya quedado este proceso lo haré dos veces para asesorarme de que ya no le quedó agua anterior y para asegurarme de que no va a prevalecer el sabor fuerte que caracteriza la soya pondré en un vasito de agua el jugo de un limón o una cucharada de vinagre y estaré poniendo aquí en esta soya que ya había exprimido anteriormente esto le va a ayudar como te digo a quitarle sabor tan fuerte que luego tiene la soya nuevamente exprimimos muy muy bien cabe señalar que antes de comenzar a exprimir la soya con este machacador ya había quitado el trozo de cebolla con el que había cocinado la soya ya que le sacamos todo del agua entonces vamos a ponerla en un recipiente más amplio y limpio ahora vamos a estar separando para quitarle las hojitas de laurel esta solamente aportaron sabor ahora ya que tenemos la soya así sueltita entonces vamos a estar ya sazonando para que esto quede súper sabroso yo estaré poniendo pimienta en polvo ajo en polvo cebolla en cubitos en la cantidad que tú quieras y rallé una zanahoria chica mira bien finita se lo añadimos aquí y ahora para que como vamos a hacer albóndigas y estas no se tienen que desbaratar para que no se desbaraten se le añade harina de trigo estaré poniendo aproximadamente tres cucharadas son más o menos cucharadas soperas pero si es necesario añadirle más tú añádele más también estaré cascando unas dos piezas de huevo y estaré añadiendo un poco más de sal porque en este punto ya puedes probar la soya y checar si le hace falta sal o no ahora con la ayuda de una palita vamos a estar mezclando si tú no quieres añadirle harina de trigo puedes utilizar harina de avena que básicamente es hojuelas de avena licuadas en seco si sientes que no se compacta porque esto tiene que quedar como esta masita añádele un poquito más de harina y listo ya que tenemos esta masita bien compactada nos vamos a traer algún plato extendido y con la ayuda de nuestra manita vamos a estar formando pequeñas pelotitas es súper sencillo y no se te van a desbaratar mira nada más agarras que con tu manita el tamaño ya lo defines tú y listo vamos a estarlo poniendo aquí y así como hicimos esto vamos a hacer el resto de la masita miren que albóndigas tan fáciles y económicas para cocinarla necesitamos poner una sartén con un poco de aceite vegetal calentando y cuando ya esté caliente pondremos con mucho cuidado las albóndigas no las vayas a aventar para que no te vayan a chispear el aceite y te quemes el tiempo de cocción de estas albóndigas es de aproximadamente de 3 a 4 minutos máximo por tanda es decir por la cantidad de albóndigas que hayas puesto al mismo tiempo en el sartén y no tiene mucha complicación simplemente hay que estarlas girando con mucho cuidado ya cuando las mires doraditas le das la vuelta para otro lado para que estén doraditas de manera uniforme y si estas también las puedes hacer como tipo hamburguesas de verdad que con esta mezcla te van a quedar super delis ya cuando ya estén doraditas de tu agrado entonces ya podemos retirarlas y ponerlas en una servilleta absorbente para quitarle el exceso de aceite y continuamos la cocción de todas las piezas y mira que chulada de albóndigas pero además las vamos a preparar en una salsita de chipotle así que en esta cacerola con un poco de aceite que está a flama mínima estaré poniendo de este puré que ya viene condimentado en la cantidad que tú quieras en dado caso de que digas ay oye como que puré mira tú pon a cocer unos 2-3 tomates con un trozo de cebolla un diente de ajo cuando estén bien cocidos los llevas a licuar y después de eso lo viertes aquí en el aceite y también le estaré poniendo un poquito de chiles chipotles un poco de agua sal y pues a menear muy bien hasta que esto rompa en hervor ahora y con mucho cuidado vamos a estar poniendo las albóndigas acomodamos un poquito y dejamos hervir por 2 minutos apagamos el fuego y ya podemos hervir a nuestra familia unas 3 o 4 piezas yo acompañé con espagueti y aguacate pero tú puedes acompañar con arroz o con lo que tú quieras y finalizamos preparando una pasta fácil y deliciosa vamos a comenzar cocinando una pasta de esta de espagueti o dos si tú quieres pondremos en una cacerola suficiente agua aceite un poco de sal y dejamos calentar por aparte vamos a estar cocinando 2 o 3 piezas de tomate un trozo de cebolla y ajo ahora cuando el agua ya esté hirviendo vamos a poner la pasta y no es necesario cortarla en dos simplemente conforme se va hidratando la pasta vamos a poder acomodarla muy bien en la cacerola mira justo así y vamos a estar removiendo de cuando en cuando para que no se vaya a quedar toda pegada a la pasta dejaremos cocinar el tiempo que nos indiquen las instrucciones del empaque de la pasta después de esto ya que se enfrió un poquito vamos a escurrir la pasta y vamos a reservarla y miren ya tenemos aquí la pasta bien escurridita y también ya se cocinaron los tomates y la cebolla vamos a llevar a licuar pero si tú quieres puedes ponerle un cubito de concentrado de tomate y licuamos muy bien pero si además de esto quieres añadirle más sabor le puedes poner chipotles adobados que ya vienen en conserva la cantidad es a tu gusto ya que se licuó reservamos y nos vamos a traer unas 5 o 6 salchichas puedes ir a comprar unos 10 pesitos de salchicha económica o unos 15 pesos vamos a cortar así y nos vamos de nuevo a la estufa vamos a poner el mismo recipiente la misma cacerola perdón donde cocinamos las salchichas para no hacer más ensuciadero vamos a estar dejando calentar después añadimos un poquito de aceite y cuando esté caliente añadimos las salchichas y ya tú decidirás qué tan doraditas quieres que queden así también como si se te hace que es muy poquita cantidad de salchichas puedes añadirle mucho más ahora ya que la salchicha está doradita entonces nos vamos a traer lo que acabamos de licuar lo del tomate y se lo vamos a vertir aquí en este tiempo bien puedes ir a suscribirte porque es totalmente gratis además de activar la campanita de notificación para que te avise cuando hay nuevo video y dejar tu like de ser posible ¿verdad? muchísimas gracias si ya lo hiciste ahora que eso ya rompió en hervor entonces es cuando nos vamos a traer la pasta ya bien escurridita y se las vamos a vertir aquí checa por favor si le hace falta sal no creo porque en mi caso yo licué también pues la salchicha viene salada y además como te digo lo licué con un cubito de concentrado de tomate entonces pues eso si ya viene más saladito vamos a estar revolviendo la pasta aquí nuevamente vamos a esperar a que rompa en hervor porque pues no es tan necesario dejar que hierva mucho rato puesto que ya tanto la salchicha está cocinada también como la pasta y vamos a estarle poniendo media crema o crema ácida de vaca te recomiendo que compres de estos sobrecitos luego vienen en el supermercado y son muy económicos a lo mejor te cuestan unos 8.50 lo más caro que los he encontrado son en 13 pesos una vez que ya apagamos el fuego entonces le vamos a añadir la cantidad de crema deseada y revolvemos muy bien esto nos va a ayudar a que no se nos corte que quede cremosito sin que se separe la crema y nuestra pasta ya está lista espero que estas recetas te sean útiles gracias por tu apoyo y si os permite nos vemos prontito en un siguiente vídeo bye